Menudería Elodia, ¿ese es el nombre que se le da al negocio o cómo se llama? Menudería Doña Elodia, señor. ¿Que fue fundado cuándo? En 1948. Ah, muy bien. Oiga, ¿y cómo prepara los menudos? ¿Qué es lo que les pone, por favor? No, pues únicamente la carne, hay que limpiarse. Es un trabajo muy laborioso. Hay que limpiarla muy bien, quitarle el peñejito, la grasa y lavarse muy bien. ¿Y cómo se llama la carne que le pone al menudo? Es la carne de res, que es pancita o carnaza, que mucha gente le llama. El callo, que es una parte también de la res, que es esto, lo grueso de la panza. El libro, se le llama libro porque si ve, es como que tiene hojitas. Por eso se le llama libro. Y esto es la parte, es la pata. Esta es pata, que está en nervio. Muy bien. Oiga, ¿y el caldo? ¿Cuál es el caldo que le pone? El caldo es el puro consomé, que está guisado con masa y chile guajillo. Muy bien. Y se le pone, para que tenga un olor gustoso y bonito, el epazote. Muy bien. El epazote. ¿Y qué es lo que más le piden las personas? ¿Cuál es el gusto general de los que la visitan? Pues realmente es el libro y la panza. Libro y panza. Libro y panza. Perdón, ¿el nombre de usted cuál es? Mi nombre es Elisa Paracel. ¿Y el nombre de la fundadora? De mi mamá, la señora Elodia Tobal. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy amable.